Concéntrate más, entusiasmate más, siéntelo más, no esperes más, regístrate hoy en BWIN y haz tu primera apuesta. Si no ganas, te regalamos una apuesta del mismo importe. BWIN, más emoción en cada partido. El derbi madrileño vuelve a producirse, en esta ocasión en el Santiago Bernabéu. El 0-0, lo había dicho Angelotti, que es el peor de todos los mejores resultados posibles. Y yo estoy de acuerdo con él. Y también estoy seguro que al Cholo Simeone no le disgusta esto para nada. También es cierto que el Real Madrid tuvo muchas ocasiones para marcar un gol. Y Oblak estuvo muy bien, inmenso, en la noche en el Vicente Calderón. Por lo tanto, ese 0-0, ¿cómo lo va a asumir esto el Real Madrid? ¿Veremos un Real Madrid que va a salir de ese minuto cero en la búsqueda de un gol? Pues claro, encajar un gol le haría mucha pupa. Quiere decir que tendría que marcar dos goles. Y también bailaría ese alambre de que en el caso que si daba el Leto Madrid marcar otro, pues chao baby. No, es que yo pienso que el resultado no es del todo malo. Yo pienso, con toda sinceridad, que hoy día el Real Madrid tiene mejor equipo que el Leto Madrid. Sin embargo, si yo tuviera que elegir en qué vestuario me apetecería cambiarme la ropa antes del partido, yo pienso que sería goloso cambiar la ropa en el vestuario del Leto Madrid, porque sabe a qué va. Inclusive tiene un salir de la cárcel gratis, unas tarjetas como en el Monopoly, ¿no? Y dice que si el Real Madrid marca, no pasa nada. Seguimos con el objetivo. Si metemos un gol, pasamos nosotros. Por lo tanto, yo no creo que sea tan mal el asunto como vimos la temporada pasada, cuando empataron a cero contra el Chelsea y tuvo que ir a Stamford Bridge para pasar a la gran final en este caso. El 0-0 no es tan mal, me acuerdo yo mismo, en el año, la temporada 83-84, en la Copa Europa, Atletic Club Bilbao, vino Anfield 0-0 y nosotros vamos a la catedral y marcamos un gol. Por lo tanto, yo no lo veo tan mal para el Atlético de Madrid. También hay algo más irritante aún para el Real Madrid, las bajas. Esto sí es mala suerte, no poder contar con Gareth Bale. Y sobre todo, no poder contar con Luka Modric, porque la mala racha, digamos, o el juego más indiferente que hemos visto del Real Madrid en esta temporada, ha coincidido con la baja de Luka Modric. Es el socio preferido para Toni Kroos en el centro del campo. No puede jugar. Y no puede jugar durante seis semanas. Es una baja terrible. Es posible que tampoco juegue Karim Benzema. Por lo tanto, es muy difícil imaginar qué sistema sacará a Ancelotti desde el principio. Es mucho también esperar que vendrá Sammy Kedira, abracadabra, a saltar al campo y ejercer bien como un campeón del mundo que es. Porque ha pasado tanto tiempo desde que ha jugado. Y hay que suponer que jugarán tres centrocampistas. Kroos, Isco, James y más que probablemente Iyara, creo. Porque Sammy Kedira no ha jugado mucho tiempo. Ahora, arriba, ¿quién va a jugar? Pues Cristiano, uno. Y si Benzema, pues está, pues estará Benzema. Pondrá el chicharito. Es que es muy difícil. Es todo un sudoku para Karim Ancelotti. De todas las formas, mis amigos en Biwin quieren saber cuál es mi pronóstico para este partido. Esos 90 minutos. Son los 90 minutos en el Bernabéu. Y vamos a ver las cotizaciones. La victoria de un mermado Real Madrid paga un euro ochenta y tres. El empate paga tres euros cincuenta. La victoria del último Madrid paga cuatro euros setenta y cinco. Yo no veo tan favorito al Real Madrid para este partido. Sobre todo, sobre todo por las bajas que tiene. Pienso que el equipo esté mermado. Bueno, yo veo otro empate, fíjense. Claro, estamos hablando de los 90 minutos. ¿Habrá prórroga? Es que no lo sé. Empate uno puede ser. Empate dos. Yo pienso que va a ser difícil separar los dos equipos en este cuarto de final de Champions League. Yo voy a apostar para el empate en los 90 minutos. Tres euros cincuenta. No es mala la cuota. Me ha apostado.